Yo lo quiero mucho, el otro día le dije que lo quiero mucho y que nos tenemos que morir juntos. Él y yo somos bien amigos, pues lo primordial para él es su terapia. Yo ya lo noto que se mueve, que se estira, tiene ya sus pies más tirantes en la cama, porque él era una conchita nada más en la cama. Mi mamá también me dice, ay pues yo lo veo igual, hija, le digo, no, estuviera peor, que usted no ve lo que él progresa y lo que él avanza. Es de mucha ayuda simplemente en el gimnasio, si ve a otros niños como los ve allá, ya es otro mundo. Su inspiración de él es mucha, en seguir adelante, en echarle ganas. Yo no me avergüenzo de él, yo lo traigo para donde quiera que puedo y teniendo la oportunidad, yo lo traigo para donde quiera que él quiera andar. Son nuestros hijos, no son de la tierra, son nuestros hijos que le echemos ganas, que le echen ganas a seguir adelante con sus hijos, porque no es cosa del otro mundo. Yo me siento orgulloso de él. Gracias. Gracias.